deliciosos sumos detox para purificar y desintoxicar tu organismo si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios sumo para purificar el organismo para este sumo purificador del organismo utilizaremos un edulcorante natural acompañado de dos deliciosos y sobre todo nutritivos alimentos que cuya combinación ayuda a combatir el estreñimiento gracias a que ofrece una gran cantidad de fibra este también te ayuda a adelgazar y tener una figura más estilizada propiedades de los ingredientes de este sumo ciruelas las ciruelas ayudan a la eliminación del exceso de líquido en nuestro cuerpo gracias a su contenido de potasio aportándonos un buen valor nutricional y bajas calorías por otra parte gracias a su contenido de fibra combate el estreñimiento lo que ayuda a mejorar el tránsito intestinal leche de coco este excelente alimento ayuda a bajar de peso gracias a su contenido de fibra esta bebida ayuda en el bloqueo de la sobre estimulación del calcio colaborando así en los procesos de relajación muscular y evitando calambres miel por ser un edulcorante natural la miel mejora la función cerebral y funciona como tratamiento para el estreñimiento por su elevado contenido de fructo oligosacáridos por su parte también ayuda a minimizar las alergias mejora la piel seca ayuda en el proceso de cicatrización de las heridas y quemaduras ingredientes media taza de ciruelas pasas sin semilla un vaso de leche de coco miel al gusto opcional hielo al gusto opcional preparación la manera en cómo preparar este zumo es muy sencilla agregamos todos los ingredientes al vaso de la licuadora ya estamos listo licuamos por unos minutos hasta conseguir una mezcla homogénea detenemos la licuadora y agregamos la miel al gusto y licuamos por unos segundos más modos de consumo bebe un vaso de este zumo en ayunas unos 30 minutos antes de tomar tu desayuno tiempo de uso bebe un vaso de este batido todos los días durante una semana en la mañana pero recuerda llevar una dieta sana y nutritiva para obtener excelentes resultados veamos otra opción de un batido detox para purificar el organismo los deportistas son fanáticos de los batidos verdes ya que estos combinan las propiedades que poseen cada fruta y verdura que los componen de los cuales pueden obtener muchos beneficios que ayudan a limpiar y purificar tu organismo de todas esas toxinas dañinas que pueden causar enfermedades veamos ingredientes un tallo de apio previamente picado un puñado de espinaca dos rodajas de jengibre un diente de ajo un cuarto de pepino previamente picado el jugo de medio limón y agua preparación colocamos todos los ingredientes a la licuadora procedemos a licuar muy bien hasta que se integren todos los ingredientes apagamos y agregamos el zumo del limón y licuamos por unos segundos para integrar el jugo apagamos y listo modo de consumo y tiempo de uso bebe un vaso de este batido todos los días durante una semana en la mañana o si gustas puedes tomarlo a media tarde propiedades el apio esta hortaliza tiene un elevado contenido de agua que ayuda a limpiar tu estómago contiene fibra y enzimas que previenen los gases durante el día la espinaca esta es una verdura cuyo poder nutritivo es incomparable ya que contiene un alto porcentaje de vitaminas y minerales esta cuenta con clorofila enzimas y mucha fibra por lo que al tomarla constantemente ayuda a limpiar tus intestinos jengibre entre las propiedades que posee esta especia podemos mencionar que ayuda a aliviar los síntomas de la irritación gastrointestinal esto gracias a los compuestos fenólicos que posee también ayuda a tratar los dolores musculares y la inflamación en algunas partes del cuerpo gracias a nutrientes como la vitamina c potasio vitamina b6 fósforo y zinc que posee el ajo este alimento es altamente medicinal gracias a su contenido de alicina que contribuye a prevenir enfermedades como el alzheimer y la demencia asimismo contiene propiedades que protegen al cuerpo de la oxidación reduce la presión sanguínea el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y es esencial para prolongar la vida el pepino es una excelente fuente de potasio fósforo y magnesio está libre de grasa y tiene un alto contenido tanto en fibra como en agua que no sólo ayuda a conciliar el sueño sino a tener una buena digestión limón esta fruta es un gran aliado para realizar limpieza intestinal y desintoxicación del hígado debido a su alto contenido de vitamina c y recordamos que aunque el consumo de bebidas y alimentos saludables puede favorecer en gran medida nuestro organismo sólo forma un apoyo extra entre una serie de hábitos saludables esto quiere decir que deben ser acompañados de un estilo de vida saludable si quieres tener una buena salud es necesario llevar una dieta balanceada hidratarse muy bien y cumplir con una rutina de ejercicios pero sobre todo atender a los consejos que te ofrece tu médico en caso de tener alguna afección hemos llegado al final de esta edición de remedios fácil 24 por el día de hoy nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estas propiedades y beneficios que aportan estos alimentos si has llegado hasta aquí dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios danos un me gusta para saber que viste el vídeo hasta el final suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido te recomiendo que mires este vídeo que sé que será de gran ayuda para tu salud somos tu canal remedios fácil 24